Fueron 44 los tripulantes que estaban en ese submarino. Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariana? Muy buenas tardes. Así es, estamos en la casa de Inés Mendiola, quien es tía de uno de los jóvenes desaparecidos en el submarino. Recordemos que eran nueve jujeños. Se trata del cabo primero Leandro Fabián Cisneros, donde hace un año la familia no descansa, día tras día, esperando que se haga justicia y que aparezca el submarino, que continúen con la búsqueda. Inés, buenas tardes. Hoy un día triste, ¿no? Porque se cumple un año del último contacto que han tenido desde la base naval con el submarino. Sí, un día muy triste, un día muy significativo. Muchas familias se han acercado ya a la base de Mar del Plata, porque hoy hay un homenaje que hace la Armada, y muchos familiares en las provincias también nos vamos a reunir, como en el caso de Jujuy. Ustedes saben que Jujuy es la provincia que tiene más submarinistas dentro del ARA San Juan. Son nueve los jujeños y nueve las familias que hemos estado luchando hace un año. Son 366 días, los llevamos a la cuenta, que venimos pidiendo por búsqueda de verdad y justicia para los 44. Han tenido, ¿no?, varios encuentros con el Gobierno Nacional y desencuentros también sobre la búsqueda que se había suspendido durante un lapso de tiempo importante, después se retomó con otra empresa. Ahora lo que piden es que continúe. Claro, sí, lamentablemente no recibimos la respuesta del Gobierno como nosotros esperábamos. En un principio confiamos mucho en la Armada, y aparentemente en algunas cosas nos han mentido. Lamentablemente se tuvo que hacer un acampe de 52 días, donde varios familiares estuvieron a la interperie esperando una respuesta del Gobierno Nacional, entre ellos mi hermana que hace un año que no está acá en Jujuy. ¿Estuvo en Buenos Aires todo el año? Sí, sí. Vino un lapso muy corto acá por unos problemas legales, pero está allá todo el tiempo, igual que muchos familiares de las provincias que van y vienen. Y bueno, el Gobierno, la única respuesta que tuvo después de 52 días de acampe fue dar la licitación a la empresa, a Civil Constructors, y bueno, lamentablemente esta búsqueda también ya cesa este viernes, y se supone que se va a retomar en febrero para que se completen los 60 días más, porque son 120 días de búsqueda. Así que, bueno, en este día es recordar, es decirles a la comunidad, sobre todo, que nosotros no hemos parado un día de sufrir por los 44, de pedir por ellos. Se merecen verdad, se merecen búsquedas, se merecen que el Gobierno Nacional y Provincial los reconozca como héroes, porque ellos estaban en servicio, estaban cuidando nuestras fronteras marítimas. 44 profesionales de la Argentina que están desaparecidos, y nosotros, los familiares, hemos dado muestra de que no vamos a bajar los brazos por ellos. ¿Qué esperan con la presencia hoy del presidente? Se anuncia que va a estar en el acto en Mar del Plata. Sí, en realidad este homenaje lo hace la Armada, y bueno, también es protocolo que esté el presidente, porque él es el jefe de las Fuerzas Armadas. Hay muchos familiares que no están de acuerdo, justamente por esto, porque no hubo una respuesta rápida, porque no hubo una solución, porque hubo un destrato con los familiares. Pero bueno, hay muchos que también entienden que tiene que estar presente, que es un homenaje que les corresponde a los 44, por su labor, por su entrega, porque ellos no son héroes porque están desaparecidos, son héroes porque su servicio a la patria era este y lo cumplieron con todos los honores. ¿Hoy qué van a realizar actividades por la tarde para que todos los jujeños que puedan acompañen a los familiares, que seguramente van a brindar fuerza en estos momentos? Ojalá, ojalá que nos acompañen. Somos pocos los familiares que quedamos en Jujuy hoy, porque hay muchos que ya viajaron a Mar del Plata, pero bueno, ahí vamos a estar, siempre pidiendo la bendición de Dios. El obispo nos acompañó en muchas marchas. ¿A qué hora es? ¿En qué lugar? Hoy en la Catedral, a las 6 y cuarto, se realiza la misa en honor por los 44 desaparecidos en el Ara San Juan. ¿Luego van a realizar una manifestación, una movilización por Calle Céntrica? Sí, sí, como siempre. ¿Marcha más que movilización? Sí, como todos los 15, una marcha pidiendo búsqueda, verdad y justicia para nuestros 44, que este tiempo que se va la empresa no va a ser un tiempo que nosotros vamos a reposar, sino un tiempo que vamos a seguir peleando para que se siga buscando la verdad. Son 44 argentinos que se merecen eso, verdad y justicia. Para finalizar, Inés, acá tenemos la foto de Leandro. ¿Qué recordás de él? ¿Cómo lo recordás? Siempre feliz. Siempre fue un orgullo para nosotros, Fabián. Es muy difícil no quebrarme, digamos, porque es mi sobrino. Y bueno, por él, por él estoy yo parada. Y siempre les dije, yo voy a estar parada todos los 15, por Fabián, por los 9 jujeños. Ustedes no sé si saben los nombres de los jujeños, pero está el suboficial Hugo Arnoldo Herrera, el suboficial Coronel Víctor, el teniente de fragata Jorge Luis Mealla, cabo principal Mario Armando Toconaz, cabo principal César Aramayo, cabo principal Espinosa, cabo principal Leandro Fabián Cisnero, cabo segundo Aníbal Tolada. Espero no olvidarme de ninguno, porque realmente la emoción es así. Los familiares estamos partidos, pero estamos de pie en honor a los 44 y quiero que eso entienda el país. Deberíamos estar todos pidiendo saber qué pasó con nuestros héroes, con los 44. Solamente buscamos eso, que nos digan la verdad. ¿Cuántos años tenía Leandro? Fabián tiene... ¿Leandro Fabián? Sí, Fabián tiene... Cuando desapareció tenía 28, bueno, este año cumplió 29, recién casado. ¿Es el único hijo de mi hermana? No, no, hacía cinco meses que se había casado, pero mi sobrino, una persona maravillosa, excelente alumno, una persona con muchos valores, mi hermana lo crió así, de esa manera, y así como él, los nueve jujeños. Si ustedes le preguntan a cada uno, y si preguntan por los 44, realmente se merecen honores y reconocimiento. Muchas gracias, Iné, y esperemos que se haga justicia, que aparezca el submarino, y que el dolor va a seguir, pero que conozcan la verdad, no solamente, como decís, los familiares de los 44 submarinistas, sino toda la sociedad argentina. Gracias, y vamos a estar acompañando hoy también esta actividad. Muchísimas gracias, y bueno, espero que la comunidad se pueda acercar, y elevar una oración por la pronta aparición, y por la verdad sobre el arazán Juan. Bien, la palabra de Inés, quien es tía de Fabián Cisneros, el cabo primero, también desaparecido, de Jujuy, junto a otros ocho jujeños, que estaban en el submarino. Hoy todos los jujeños deben acompañar, tanto en la misa, a las seis y cuarto, en la catedral, como a la marcha, que van a realizar posteriormente. Mariana. Bueno, Mar, muchas gracias por esta información, y yo también vamos, desde aquí voy a recordar, 1815, la iglesia catedral, es ahí la convocatoria para la misa, y para acompañar a los familiares. Seguimos con más actualidad.